¡Vamos! En esa cruz de plata no ves a nadie que la harina que tengo la lleva el aire dale a la piedra con aire y te muevas Llevas las molineras, ricos anillos y el molinero anda sin calzoncillos dale a la piedra con aire y te muevas No te la quisiera echar, ya llevo a la despedida No te la quisiera echar, que se van mis compañeros no me pueden esperar, ya llevo a la despedida ¡Gracias por ver el baile! ¡Gracias! ¡Gracias!